Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo permitir descarga de aplicaciones fuera de fuentes oficiales en Sony Xperia 1.6. Bueno, por resto, abrimos los ajustes y luego nos interesa la pestaña Aplicaciones. De la lista, hay que abrir la última opción, que son Aplicaciones con accesos especiales. Hay que bajar y buscamos la pestaña Instalar aplicaciones desconocidas. Bueno, y tras eso vamos a ver una lista con todas las aplicaciones que podemos autorizar. Y bueno, podemos por ejemplo hacerlo con Google Chrome. Simplemente marcamos aquí esta opción Autorizar descargas de esta fuente. Y bueno, y si más luego queremos quitarle este permiso, hay que regresar aquí. Abrimos Chrome, desmarcamos aquí esta opción y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. master. Gracias. ¡Gracias!